Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Eli Martínez, Iván Mulio, popular también. Erika Andino, Dani Andrés, Saritán Dayamo, Cintia Rochina, Diana San Pedro, también popular. Rubén Renato, Dante Egas, también. Andrés Espinosa, Geomara, buenas tardes. Mari Luisa, Michelle Yami, nueva en estas líderes. Yans, Paul Velaña, también. Jessica Alexandra, Estefas Aquipay, Diego Vicente, Jorge Morales, buenas tardes. Yanira Negretti, Nati Díaz, buenas tardes. Carlos Q, buenas tardes. El popular Carlos Q. Andy Narváez, Sammy Santana, Jeremy Toscano, el popular Jeremy. Ariel Naula, Jersey Toscano, también otro popular. Lisa Moreno, Sebancho Cárdenas, Abner, también. Mabel Tandayamo, Isaacs 31, buenas tardes. Allison, Cintia, Laila, Oscar Secaira, buenas tardes. Jean Paul, Adrián Mena, Adrián Mena, también otro de los siempre concurrentes. Jean-Pierre Vázquez, también, de todo mundo. Danna 2001, 2001, tiene, a ver, del 2001 al 91, 10 años, del 2001, a ver, del 2001 al 2011, 10 años, al 2021, 20, 19 añitos, Danna. ¿Cuándo los cumpliste, Danna, los 19? Que nos cuentes. Muy bien, muchachos, les saluda el profesor de la Casa de Papel. Vamos a empezar, entonces, con la sesión de trabajo de hoy. Liz Marcela, buenas tardes. Muy bien, chicos. A ver, recordarán ustedes, a manera de síntesis, ¿no? Ah, a ver, cierto, noticias primero. Temarios todavía no salen, saldrán con, me necesito antes. Es decir, ya debería, entiendo yo, la siguiente semana, ya ver un temario. Pero de que va conocimiento, va conocimiento. Segunda cuestión, el tema de las de, a ver, aclaremos esto, jovencitos, ¿sí? Recuerden que yo les había pedido con un buen tiempito de anticipación, por lo menos fue una semana. De hecho, con 15 días yo les dije, chicos, bueno, no exageremos, fue una semana. ¿Se acuerdan cuando nos escribieron ese comentario inoportuno? Es decir, yo les dije, chicos, esperen noticias. Dado que veo que nos están queriendo incomodar, pues, vamos a reaccionar. Entonces, ¿qué les dije yo? Vamos a receptar sus datos para, pues, poder crear esta página para nosotros. De hecho, ya, yo ya mandé la lista ayer que les pedí, por favor, hasta las 4 de la tarde enviarme correcciones, datos. Ya les voy a reenviar esa lista, ¿para qué? Pero, bueno, bueno, vamos a ser muy cuidadosos con eso. Ya vamos a comunicarnos por interno cómo hacemos esto. Lamentablemente eran las 6 de la tarde de ayer y todavía tenía estudiantes que me enviaban sus datos. O sea, discúlpenme, yo con mucho respeto les digo con aprecio y cariño. Si hay veces que me altero, vi un mensaje que dicen, ¿y por qué tan agresivo el profe? Es que deben entenderme. Estas cosas, yo las procuro manejar con anticipación. Sí fue una reacción, ¿no? Ante estos malos comentarios, ante todas estas cosas. Y más que todo, porque ustedes, de hecho, se merecen un servicio de este tipo. Repito, no irán a presionar a otros profesores. Esto es mi, si ustedes quieren, mi regalo de Navidad. Aunque debe ser una obligación, pero hemos hablado de eso. Eso ya no es el punto. Es que yo pedí con la suficiente antelación los datos. Entonces, he hecho solicitudes todos los días en las clases. No se olviden. Han tenido todo el tiempo suficiente para estar en alguno de los grupos que yo tengo. Yo tengo dos, porque recuerden que se llenó el primer grupo. Entonces, abrí un segundo grupo, es decir, y en los grupos publiqué. Chicos, voy a necesitar ya tal día los datos, ¿se acuerdan que les dije? Y un sábado, recuerdo que les dije, por favor, empiécenme a enviar los datos. Entonces, fue sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hasta ayer jueves. Es decir, vean, casi una semana entera para enviarme los datos. Para que si no se enteraron de manera directa, alguien les haga enterar de manera indirecta. Pero hasta ayer, pues, yo ya cerré la lista. Y, pues, yo ya envié estos datos a... Tengo que enviar a la empresa. La empresa me exige que yo mande las listas. Y ellos son los generadores de las contraseñas. Entonces, yo les debería avisar en su momento cómo pueden ingresar. Entonces, ahora, los que se quedaron por fuera dirán, pero yo ya pagué. Y ahora, es que recordarán que la mayoría me exigía que las clases, por lo menos, aunque sea en esta materia, sean privadas. Ya, he cumplido o estoy tratando de cumplir eso. Pero si ya no hubo la información oportuna para ustedes, por cualquier razón, yo ya no tengo la culpa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya me van a entregar hasta el día de mañana ya cuál va a ser, cómo van a ser el sistema de ingreso. Yo ya quedo el curso y todo lo demás. Entonces, los que se quedaron por fuera, que son del pre, obviamente, porque ya está filtrado. Ya no va a haber personas ajenas a nuestro grupo. Voy a tener que formar una segunda lista el día lunes. Pero ahí viene el problema. Se van a perder de, por lo menos, la clase del lunes y del martes. Sí, porque tengo que volver a mandar una lista. ¿Qué sé yo? Supóngase que hay unos 10, 12 más. Tengo que mandar a las personas... Porque no soy yo. Si en mis manos estuviera a generar las listas, no hay problema. Pero no es así. No ha sabido funcionar esto así. Hay que mandar, entonces, yo a partir de lunes, los quiero que me envíen a los grupos de WhatsApp. No mensajes individuales. No voy a responder esos mensajes, porque ahí sí se me hace dificilísimo poder pasar y pegar a Excel. Entonces, no. Tiene que ser a los grupos de WhatsApp. Por favor, en este orden, dos nombres, dos apellidos, el correo electrónico y el número de cédula sin línea. Sin la línea. No quiero que me pongan buenas tardes, aquí están mis datos, cédula. No, simplemente directo los dos nombres, los dos apellidos, el correo y la cédula. Cada uno de esos separado por un espacio. Obviamente, el correo, recuerden que siempre son con minúsculas. Los correos son con minúsculas. Entonces, si por ahí su primer nombre del correo es Eduardo, pues pónganle minúsculas para yo ahorrarme todo el trabajo de estar corrigiendo esas cuestiones. Entonces, dos nombres, dos apellidos, correo electrónico, número de cédula sin línea, porque en nuestro país tenemos al final raya cero, raya uno, sin la línea. Ya, verifiquen que esté todo bien. Y a partir de, o sea, a partir de ahora, nuevamente, la siguiente lista la cierro el lunes, es decir, el lunes, no, mejor dicho, el domingo. O sea, tienen hoy, mañana y el domingo para enviarme los datos que faltan de los estudiantes solo de Hawking. ¿Sí? Porque eso que estar cotejando toma tiempo. Entonces, para poder enviar estas listas, y ahí sí, lunes, señoritas, señores, con mucho respeto, aprecio a ustedes, ya quedan cerradas las listas. Y de ahí sí, por favor, eso sí, no quiero, por favor, ayudaránme, chicos, no quiero, apoyaránme, no quiero problemas. Porque ya han de haber los problemas que se llaman a quejar, es que vea ahí mi hijo, ¿y por qué mi hijo no? Es que no nos enteramos, lo lamento, yo lo he dicho con suficiente tiempo. Entonces, ya no, es injusto, pero nosotros pagamos, ahora me devuelve el dinero. O sea, se dan cuenta, es decir, se trata de hacer algo bueno, como se dice, palo porque no lo haces y palo porque lo haces. Entonces, apoyarán en ese sentido, ¿sí? Ya el día lunes cierro, ya ahora sí, la última migración de estudiantes, y de ahí sí ya lo lamento. Porque incluso, ayer todavía me llamó una señora a decirme, vea, profesor, queremos saber qué pasó con el curso. Nosotros pagamos y después de la cuarentena, ¿qué va a pasar? Nos devolverán la plata. Señora, le digo, estamos desde abril en clases. Ay, pero no hemos sabido, señora, pero se ha informado a través de WhatsApp, a través de, bueno, a través de Facebook, a través del Instagram. Se ha contactado a la mayoría de padres en la medida de lo posible. O sea, ayer decirme, ¿y qué pasó con las clases? No, pues, o sea, se supone que esa preocupación debió haber emergido hace rato. Entonces, se dan cuenta, vamos a tener problemas todavía. Yo necesito su apoyo. Ya no depende de mí. Y si de mí dependiera ingresar los nombres, yo generar las contraseñas con gusto, probablemente ya esté ingresando cada día alguien que recién se enteró. Pero no puedo hacer eso. Es la empresa que me gestiona la página, la que se encarga de crear el curso y generarme las contraseñas. ¿Por qué? Porque una vez que acaba el curso, se da de baja y no nos vemos nunca más porque empieza otro ciclo. Sí. Entonces, les pido, por favor, el número de mi contacto está en la descripción del video. Ya, muy bien, chico. Entonces, quedemos con eso. Ya me dijeron que entre ahora y mañana estamos listos con los estudiantes que logré ingresar hasta ayer, las 4 de la tarde. Y, pues, ya el día lunes, sin mayores problemas, yo les aviso, estarán pendientes los grupos en WhatsApp, cómo debemos ingresar al curso. Cualquier anomalía. Qué sé yo. Ustedes ingresan. De repente están poniendo sus contraseñas. De repente no entran. Qué sé yo. Les debe salir ahí. Usuario en uso. Pues, inmediatamente a mí me llaman. Por eso, el día lunes yo ya voy a planificar para conectarnos con los 10 minutos antes. Ya les avisaré para hacer cualquier corrección. Para, obviamente, saber que alguien se está metiendo con su contraseña y darle de baja. Entonces, todo eso les pido mucha paciencia a partir del día lunes, ¿no? Muy bien, listo, chicos. Entonces, así quedamos. El día de ayer, jovencitos, veamos si hay alguna pregunta. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No se preocupen. Bien, veamos. A ver. Muy bien, aquí tenemos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Dice Nichix. Dice, profe, me dijeron que el temario era el mismo que el examen de 2020. ¿En serio, Yanira? Ya, pues, estamos. Vamos por buen camino. Porque adelantarán, jovencitos, preciosos, chicas. Adelantarán leyendo muchas de las... O sea, no va a haber pretexto para que luego me digan, profe, pero ¿y lo que está faltando? Revisarán que en ese manual de estudio, Dios bendito, está todo actualizado de acuerdo a enero. Porque recuerden que entre noviembre y diciembre del año anterior, ¡pam! Nos dieron un baldazo de agua fría con esta prueba que se tomó, estas pruebas piloto en las universidades. Y ¡pam! Salió que Honor Mazapa, que escuelas, perdón, que escuelas económicas. Entonces, leerán, ahí está todo. Yo solo tengo que complementar algunas cositas, pero en ese bendito manual de estudio, ustedes tienen todo, todo para, qué sé yo, si por alguna razón, alguna cosita, por cosas, ustedes saben. ¿Qué tal si su profe de la casa de papel se enferma con COVID? ¡Fregados! Entonces, probablemente tendré que darme un descanso. Pero ahí está todo. Irán revisando. Alguien me consultaba, profe, sobre reseñas de libros. Ahí está, chicos. En el manual de estudio está. Ustedes pueden, a través del PDF, con la manito ir al índice. Escuelas, libros del Ecuador. Y ahí está una síntesis. Ahora, si van a tomar más de eso, sí ya es complicado. Imagínense. Pero con eso que está ahí, ya tienen una buena base. Ahora, ustedes tienen que seguir, en la medida de lo posible, ampliando, por ejemplo, las bases de libros. Pero ahí está. Una muy buena cantidad de libros de la literatura ecuatoriana, con su reseña, con sus personajes, con el año publicado. Y lo mismo de literatura universal. Entonces, ustedes no tienen, eso sí les digo, pretextos para decir, bueno, esto nunca nos dieron. Dice, qué bien, Yanira. Si es que es así, pues, genial. Lo que estamos haciendo, vamos por excelente camino. Profe, el correo tiene que ser de nosotros, de la persona que pusimos en el contrato. El de ustedes, no importa, es que nosotros tenemos la posibilidad de cotejar esa información con las listas. No se preocupen. Porque, ¿quiénes son los que van a clases? Ustedes. Sus datos, el de ustedes. Tu correo, emajo, tu número de cédula y tus nombrecitos. Porque sus nombres también constan en la base de datos de su representado. Así es que no se preocupen. Abel Tandayamo. Dice, Nichex, y cómo sé que, profe, buenas tardes, y cómo sé que estoy en la lista anterior. Ya ven. Nichex, yo publiqué, subí a los grupos de WhatsApp esa lista y les dije, por favor, revisen. Si no están, avísenme y me envían los datos. Y si están y hay algún error, corrijo. Pero yo, por ejemplo, no he visto nunca a Nichex conectado o comunicándose. Entonces, si a estas alturas de la vida, a un mes y medio de la prueba, me dicen que, ¿qué lista? ¿Sabes? Cuando uno se preocupa, se molesta y tienen razón algunas chicas o chicos. A veces digo, ¿qué tan agresivo el profe? Es que yo a veces soy así, bastante impulsivo cuando digo, pero estas cosas ya las venimos trabajando desde hace un mes, pues. Los grupos, se les ha informado. Me comprende. Entonces, dice, ¿qué más? Y finalmente, Atenea. Claro, profe, Mabel Tandayamo, cuente con nosotros, Elvis Omar. ¿Cuándo va a mandar? ¿Cuándo va a mandar? A ver si estamos en la lista. Ya mandé, jovencita. Ya está. Ya subí los PDFs en los dos grupos. Dice, no, en los grupos hay un documento que subí. Y dicen, ay, claro, ahí está la lista. Los que les dije, revisen, por favor. ¿En dónde está el manual? Ay, vean, Michelle Calle. ¿Dónde está el manual? Ya ven, se dan cuenta. A estas alturas, preguntándome el manual. Dice, lo mandaron al grupo de WhatsApp. Lo subió al grupo de WhatsApp. Soy nuevo, Ángel Cocha. Pero, nuevo, hermano, Fritz. Me puede, ya, listo, muy bien. Ahora sí, jovenazos. Vamos a ver, entonces. Esto vimos del día de ayer. Se recordarán, recordarán, el inicio de una nueva era. Gracias, bueno, gracias, debido a la caída del comunismo. Sí, habíamos visto, les decía yo ayer, ¿no? Que, de alguna manera, este equilibrio de poderes durante la segunda mitad del siglo XX, es decir, entre el 45 y el 91, le permitió a la humanidad, pues, aunque suene raro, aunque se estaban cayendo a madrazos entre las áreas de influencia de gringos y soviéticos, en términos geopolíticos había un equilibrio. Porque, vean, de haberse dado una guerra, una tercera guerra mundial, o sea, eso se debió haber dado, quien sabe, ya cuando la Unión Soviética en el año 49 creó su propia bomba atómica, ya estará listo a partir de ahí la humanidad para desaparecer. Pero ese equilibrio, ese equilibrio que los historiadores denominaron la destrucción mutua asegurada de M.A., este concepto de la destrucción mutua asegurada es lo que les llevó a estas dos potencias a nunca enfrascarse en una guerra directa. ¿Por qué? ¿Qué significa destrucción mutua asegurada? Si el uno ataca, el otro ataca con todo y se acabó. No es que me atacaron como vaso atómico, disculpen, negociemos ya, no. Yo voy con todo, como ocurrió en la crisis de los misiles. Kennedy dijo, No vamos a permitir que se atente contra nuestra seguridad poniendo esos misiles en Cuba. Vamos a atacar con todo lo que tenemos si es que se sigue con esa política agresiva en contra nuestra. ¿Qué respondió mi hijita Khrushchev, que era el que estaba en ese relajo? Hagan lo que tengan que hacer, que nosotros estamos preparados. Imagínense, es la famosa política esa del botón rojo. El botón rojo era una idea en el sentido de que los presidentes de Estados Unidos y de la Unión Soviética tenían junto a los escritorios, bueno, a los escritorios de sus respectivos despachos, un botón rojo. Para una vez que se escuche que el uno ya está con sus ataques, paga aplastar y empezar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, este equilibrio de poderes permitió que, incluso en lo político, los países capitalistas aliados de los gringos tengan que ofrecer a sus trabajadores, a su gente, cosas que más o menos se ofrecen en el mundo socialista, es decir, seguros de desempleo, asistencia sanitaria, la posibilidad de la acción de los sindicatos. Entonces, había una especie de equilibrio en donde los unos decían, si los otros están dándoles esto para que no se nos arme revueltos, pues, hagamos lo que están haciendo. Lo que pasó es que los gringos y los países capitalistas estuvieron a esa posibilidad. Hagamos mucha de la labor social que están haciendo en los comunistas. Pero, en cambio, los comunistas no pudieron hacer lo mismo que los capitalistas. Es decir, ya, nosotros estamos dando mucha seguridad y ventajas a nuestro pueblo. No hay pobres extremos, pero tampoco dentro de nuestro pueblo hay gente rica. O sea, es una clase media. Pero no les podemos, pero los soviéticos nunca pudieron decir, pero ofrezcamos lo que ofrecen los capitalistas, libertad de expresión, la facilidad de comprar cosas, la facilidad de emprender, de innovar. No, pues, no pudieron. Se dan cuenta, los soviéticos no pudieron algo que los capitalistas pudieron, en el caso de los comunistas, ofrecer ciertas ventajas a su gente. La educación pública gratuita, la medicina, en algunos casos, gratuita, la salud gratuita, me comprenden. Entonces, esa fue la debacle. Los unos pudieron ofrecer algo en buena medida de lo que los otros ofrecían, pero los otros era imposible que ofrezcan lo que los otros quisieron ofrecer. De ahí, chicos, es que Mikhail Gorbachev, ¿se acordarán cuando veíamos ayer? Mikhail Gorbachev, ¿no? No, él es el que quiso hacer eso, es decir, él es el que quiso ofrecer en el comunismo algo de lo que el capitalismo les ofrece, es decir, libre mercado, la propiedad privada, libre circulación de ideas, pero ya fue tarde, ¿se acuerdan la famosa Glassnot? Apertura, transparencia, como ocurre en los países capitalistas, ¿no? Vean en los países capitalistas. Bueno, no casi todo, no exageremos, pero muchas de las cosas que hoy están siendo investigadas por corrupción, ¿gracias a qué se están logrando investigar? Gracias a las denuncias que se hacen en redes sociales. ¿Sí se dan cuenta? Gracias a las denuncias que se hacen en redes sociales, que claro, en un primer momento pueden ser nocivas, sospechosas, mentirosas, pero a la larga se han ido confirmando. Y hay gente que gracias a las redes sociales, periodistas, que gracias a estar muy atentos a esto, han investigado y han detectado que ese rumor resulta que era cierto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en el mundo capitalista y de alguna u otra manera, aunque nos duela un poco, sí hay transparencia. Limitada, sí, con sus problemas, pero imagínense China, imagínense la Unión, ¿qué transparencia? Pues, ¿qué derecho tenía el pueblo a exigir que se hagan públicos los contratos, que se hagan públicos los sueldos? Imagínense esa falta de respeto. Aquí, miren, en los memes, ¿verdad? Se pueden publicar los salarios que ganan, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas, los asambleístas, y es posible generar entre el pueblo indignación. Miren lo que gana un general, miren lo que gana un coronel, miren lo que gana un sargento. Y a ellos no les hicieron reajuste salarial. ¿Y por qué se hagan? Me comprende. Eso, en un mundo comunista, es una falta, pero brutal, de respeto. No estar publicando lo que gana el secretario general del Partido Comunista, o el coronel de las Fuerzas Armadas Soviéticas, imposible. Entonces, me comprenden. Entonces, cuando Mikhail Gorbachev quiso hacer esto, la glasnot, mayor transparencia, y la perestroika, es decir, volver a la Unión Soviética más capitalista, es cuando ya el tiempo estaba agotado, ya era imposible. De hecho, se hablaba de un famoso plan de los 500 días. Gorbachev se había asesorado de un grupo de economistas para tratar de generar este cambio en la economía en 510, el famoso plan de los 510. Imposible, pues. Imposible en 500 días acabar con 30 y 40 y pico de años, 50 y pico de años de comunismo, en el cual unas élites, miembras del Partido Comunista, eran las únicas que tenían eso, sí asegurado el sustento. Entonces, comprenden lo duro que fue. Entonces, por eso decíamos ayer que la presencia de Gorbachev fue prácticamente acabar con el sistema. No porque él se lo propuso, sino que porque el sistema ya no daba para más, ya estaba implosionando. Nadie le hizo caer a la Unión Soviética. Solitos cayeron. Claro que hubo muchas presiones de los gringos. A propósito de presiones de los gringos, les cuento, pues. Ah. Ya. A propósito de las famosas presiones de los gringos, les quiero. Me olvidaba de contarles algo a propósito sobre la caída de la Unión Soviética. ¿Se acuerdan que ayer a propósito de Margaret Thatcher les contaba, les decía, de Ronald Reagan? Este señor Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos entre el año 80 y el año 88. Es decir, fue un primer periodo de cuatro años y otro segundo periodo de los cuatro años, ocho años en total. El señor Ronald, como Ronald McDonald, el nombre del payasito este, Ronald Reagan, Reagan, Ronald Reagan, hoy explicamos ideologías políticas, el miembro del partido republicano, extrema derecha estadounidense, ascendió al poder. Y él les pregunta, cuenta la historia, bueno, voy a escenificar para que tengan una idea de cómo fue esto, ¿no? Ronald Reagan se reúne con su grupo de asesores, les dice, vean señores, iniciamos ya una nueva década, yo quiero de alguna manera, pues, ver cómo, cómo, cómo logramos ganar a nuestro rival, estos comunistas que nos han llevado a gastar millones de dólares en contrarrestar a través de terceros su influencia. Y dice que Ronald Reagan les pregunta a sus expertos, les dice, a ver, hagamos un análisis. ¿En qué son buenos ellos y en qué somos buenos nosotros? Cuenta esta parodia que les digo, que dicen, y les quemicen, militarmente, políticamente, estaban iguales, es decir, empatados, o digámosle relativamente con muy poca ventaja estadounidense. Entonces, Ronald Reagan dice, ahora, pero estamos más o menos equiparados, o la ventaja nuestra es mínima, y militarmente ellos tenían más ojivas nucleares. Hasta que Ronald Reagan dice, ya, ¿en qué somos superiores? En dinero. Nosotros tenemos dinero. Ellos no tienen tanto dinero. O el dinero que tienen lo invierten en estar a la altura nuestra, ¿sí o no? Entonces, sus asesores dicen, sí, pues todo el dinero que logran acumular lo están invirtiendo para estar a nuestra altura. Es decir, que no les superemos en armamento, por ejemplo. Entonces, se le ocurre al señor Ronald Reagan atacarles precisamente ahí. ¿Cómo? Saca a la luz que los Estados Unidos van a desarrollar durante los próximos cuatro años un proyecto que se conoció en esa época como la Guerra de las Galaxias. ¿Qué era el proyecto Guerra de las Galaxias? Háganme cuenta que es el mundo. La Guerra de las Galaxias era un proyecto para crear un sistema de defensa satelital para que cuando un misil, qué sé yo, de la Unión Soviética vaya a Washington, haya un sistema de satélites para interceptar. ¿Sí? Al más puro estilo justamente de estas películas de ficción. Entonces sale un misil, el satélite, ¿Qué implicó eso? Implicó, pues, una noticia brutal. Entonces, ¿Qué hicieron los soviéticos? Los soviéticos hicieron él. Ellos van a sacar ese sistema. Nosotros tenemos que hacer algo también. Entonces, sí me comprenden. La idea de los gringos era nuevamente llevar a los soviéticos a su escenario. Si yo hago algo, ellos de ley tienen que hacerlo. Ahora, yo como Estados Unidos tengo dinero para hacerlo, pero ellos no. Pero ellos no pueden salir y decir a alguno, disculpen, no tenemos dinero. No, pues ellos van a tener cómo estar siempre a nuestra altura. Y es así que este último esfuerzo militar llevó a los soviéticos a invertir nuevamente ingentes cantidades del escaso dinero que ya les quedaba y esta política de llevarles a los soviéticos al juego económico en el cual los gringos les superaban y de largo es lo que también empezó a generar ya el debilitamiento del sistema económico soviético. Porque recuerden, había que estar a la altura. Si el uno saca un misil superpoderoso, el otro tiene que estar a la altura. Si el uno va al espacio, el otro también. Si el uno tiene tanques para ir por el agua, el otro también. Entonces, en ese juego les metió Ronald Reagan y ese juego también les llevó a que se convierta en parte de toda esta serie de cuestiones, recuerden, que llevaron a la Unión Soviética a la implosión. Recuerdarán, ¿no? Las causas, ya habíamos visto, la deteriorada el sistema de comunicaciones, la carencia de cosas que en Occidente, en Estados Unidos, eran normales, una burocracia pero brutalmente ineficiente. Había programas tan ridículos de la Unión Soviética que con el propósito de generar trabajo ofrecían una especie de, digámoslo así, de dinero extra a las empresas en la Unión Soviética que estaba básicamente en manos del Estado que contraten a más empleados. Es decir, las empresas que contraten más empleados para así disminuir el índice de desempleo recibirán un bono por parte del Estado. ¿Qué ocurría? Que las empresas con tal de recibir ese bono contrataban a un montón de gente pero les tenían sentadas sin hacer nada. Imagínense. Ese tipo de cosas se llegó en esa época en la Unión Soviética. Es decir, a tener gente ahí sin ninguna necesidad de trabajo pero simplemente para recibir ese bono porque en nómina coestan 300 empleados. O sea, cosas como esas se dan cuenta. Entonces, todo eso llevó a que la Unión Soviética implosione. Les había contado que cómo es lo que se produce precisamente la caída de la URSS pues con la firma recuerden de los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia precisamente el 8 de diciembre del 91 de un acuerdo para desafiliarse o dejar de pertenecer a esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas compuesta en su momento por 15 repúblicas representadas cada uno por un soviet. Por eso son soviéticas. Soviet recuerden es una asamblea o parlamento conformada por obreros y trabajadores. También vimos ayer recuerden el síntoma de la decadencia comunista con la caída de Berlín y vimos que una de las causas más importantes fue la apertura de fronteras el mes de mayo entre Austria y Hungría capitalista y comunista. Eso permitió que los alemanes que no podían cruzar el muro de Berlín se vayan a Austria vayan a Hungría y luego pues se den la vuelta y vayan a pedir asilo en la República Federal Alemana. Es así pues que en la noche del 9 de noviembre les contaba a ustedes un error de un funcionario comunista un alto jerarca del mando comunista en la Alemania democrática pues decretó el libre paso de ciudadanos berlineses de este a oeste afortunadamente no se armó ningún tipo de relajo y es así pues que decenas de miles de personas se abalanzaron hacia el muro de Berlín para pues cruzar libremente para acabar con ese muro en algunos casos con picos palas martillos y pues hacer una oda a la libertad con esto pues recuerden prácticamente cae el comunismo y damos inicio a una nueva era a una nueva era recuerden ustedes marcada durante la década de los 90 por la globalización neoliberal en donde disfruta del capitalismo que no tienes más alternativa habíamos visto que el capitalismo como sistema es un grandioso invento occidental para generar riqueza pero un pésimo invento para redistribuir riqueza un gran sistema para generar iniciativa un pésimo sistema para generar igualdad entonces yo les decía ya tarde o temprano habrá algo que sustituya al capitalismo tarde o temprano habrá algo que sustituya al capitalismo muy bien listos ahora voy a cambiarme por favor de diapositiva para hoy nos vamos a dedicar a propósito de la de la caída de la URSS bueno aquí espérenme por favor déjenme ver cómo se visualiza esto ya voy a ver sus preguntas tengan paciencia déjenme ver sólo cómo nos queda esto excelente vamos si ahí está bien ya no le quiero dañar bueno me voy a desactivar ya permita me voy a desaparecer por un momentito de la escena pública muy bien a ver dice confirmo no unan a los que piden a estas alturas son colados no es que igual se les va a contrastar en las listas así es que ni se arriesguen señoritas señores por favor lo digo con respeto pero con sinceridad ángel cocha neta que recién me integro no les entiendo qué pena mi amigo santana pues no creo porque todavía están los estados de cuba corea del norte a ver cuidado no se pondrán a pelear pablito tranquilo ahí a ver dice aquí tengo una pregunta majito dice si la urs hubiera vendido los inventos o avances a otros países hubiera servido de algo claro o sea si la urs habría hecho lo que hacen normalmente los países capitalistas no es decir qué sé yo invierten o se forman alianzas con el gobierno por ejemplo la nas lo que ocurre con spacex es el típico ejemplo de cómo funciona un capitalismo una agencia gubernamental como la nasa que requiere nuevas cosas porque la nasa no está en la capacidad de invertir porque qué es lo porque porque spacex y la nasa marcan un hito histórico porque es por la primera vez en la historia en la que una nave totalmente construida por una empresa privada sirve para cumplir con una misión básicamente gubernamental o estatal la nasa recuerden es la agencia espacial estadounidense la agencia de gobierno financiada con plata de los contribuyentes mientras que spacex es la empresa de Elon Musk entonces esto es un hito porque aunque ojo el apolo 11 no es que el apolo 11 lo hizo todo el gobierno pero el apolo 11 se encargó en buena medida casi toda mucho de los componentes del apolo 11 eran creados inventados en instalaciones de la nasa pero por ejemplo los transbordadores eran concesionados a empresas privadas pero el hito que marca spacex con la nasa es que es una nave íntegramente hecha con presupuesto privado con ingenieros privados que lo que hacen es que la nasa los subcontrate es decir la nasa dice ya no voy a hacer yo cohetes quien me da haciendo yo le pago porque me arriende ese cohete para mis misiones entonces eso es lo hijo de madres de lo que ocurrió con spacex y y perdón lo que ocurrió me voy a mostrar con spacex y la nasa entonces me comprenden como bien dice majito eso no ocurría en la unión soviética los que se encargaban de todo era el gobierno entonces no había posibilidades de que la empresa privada por ejemplo imagínese cuál es otra cosa brutal que es otra cosa novedosísima con spacex es que spacex ha desarrollado un sistema si han visto de cohetes que llegan y luego regresan son reciclables son reusables hasta 10 misiones eso representa un ahorro enorme pero si se dan cuenta toda la inversión de dinero y sobre todo de mentes brillantes detrás de eso diseñar algo que impulse a ese cohete porque antes que ocurría esos cohetes que lograban hacer despegar a la gran nave se desprendían y eran chatarra entonces imagínese lo que es cada misión volver a construir todo pero los spacesx lo que logran es que esos grandes y potentes cohetes que son los que vencen la gravedad y le dan el impulso necesario para que digámoslo así la nave principal pueda salir fuera del planeta eso es reusable si han visto como sale luego aterriza para volver a usar eso es una cosa impresionante es un hito es un logro porque ahora va a abaratar los costos para llevar cosas al espacio entonces si me comprendes majito eso no ocurría nunca en la URSS y de hecho muchas de las cosas que los gringos diseñaban para sus proyectos espaciales luego se aplicaban a la ingeniería civil a lo civil es por eso la Unión Soviética nunca logró desarrollar una industria civil pero si tenía una poderosa industria militar dice Sammy Santana el comunismo cae con la disolución de la URSS si el comunismo cae con la disolución de la URSS porque la URSS era el principal mejor dicho por no decir el único digamos el único país poderoso dentro del grupo se acuerdan del pacto de Basovia Cuba que tenía nada el único realmente poderoso era la URSS pues cae la URSS cae el comunismo si hay todavía comunismo en Cuba hay comunismo en Corea pero ¿qué es Cuba? ¿qué es Corea? ¿qué es Vietnam? nada China eso sí ya habíamos hablado China no es comunista ya les expliqué eso dice confirmo no y a ver dice Sammy pues no creo que todavía están los estados de Cuba Cintia o sea eso quiero que entiendan cae el comunismo porque cae el principal país comunista como les digo Cuba Corea del Norte no son nada no son nada ¿quién quiere estar regentado bajo el sistema coreano? ¿quién quiere estar regentado bajo el sistema cubano? pero en esa época ¿quién no quería estar de aliado de la URSS? ¿si me comprenden? entonces cae el comunismo cae el comunismo muy bien dice mmm profe ¿cuál dice amigos si no peleen tranquilidad Mabel a nadie le importa solo uno solo uno ángel escribe al profe le muestras el contrato como claro y no se hagan problema ya por eso le estoy dando plazo hasta el lunes dice yo sigo con una duda lo del Apolo 11 es verdad o solo una especulación no entiendo a qué te refieres Cintia con si es verdad o una especulación o sea que si llegó a la luna pero claro de ahí hubo seis misiones más a la luna es que la gente cree que solo hubo una misión de ahí hubo seis misiones más debieron haber sido siete pero el Apolo 13 tuvo un inconveniente pero hubo seis misiones más a la luna eso está recontra que confirmado les pido por favor revisen es un una serie de programas son españoles se llama escépticos pongan en el youtube escépticos y ahí van a encontrar son una serie de programas en donde explican o refutan una a una todas estas supuestas cosas que dicen es prueba de que no fueron de que se hizo en Hollywood no tranquilos no es ninguna especulación ahí estuvimos en la luna ahí estuvimos vehículos lunares ahí tenemos instaladas unos sistemas que nos permitieron medir exactamente la distancia que hay ahí está o sea cuidado con pensar que esto no estuvimos ahí profe y para la empresa privada SpaceX tiene algún beneficio económico el mandar esos cohetes o solo lo hacen para marcar historia no pues porque la NASA les paga pues es como tú tienes Uber tienes tu flota de Ubers alguien quiere contratarte para que le preste servicios a sus oficinistas hay ganas y obviamente SpaceX con eso se va que creen probablemente la misma agencia espacial China o alguien decida usar sus servicios o luego SpaceX desarrolle su propio sistema de turismo espacial entonces ganancias hay por todo lado muchos de los inventos que ellos dicen que hacen con el tiempo se irán trasladando a cosas que con el tiempo las necesitaremos dice si el comunismo no tuvo buenos resultados y el capitalismo tiene problemas ¿se puede originar un nuevo modo de producción? entiendo que más tarde o más temprano si no sé en qué tiempo probablemente en los 100 150 años no sé pero es que de ley la historia muestra que todo lo que se creía perecedero imperecedero eterno cayó y lo mejor de todo es que cae en el lugar exacto increíble toda la mente la ingeniería que hay detrás de eso profe ¿cree que siga la competencia entre esos países cuáles? terraplanista cuida no me dirán que aquí hay terraplanistas es que dicen que todo lo del Apolo 11 es falso por eso preguntaba no tranquila no te preocupes cintia no no eso no es falso ángel tranquilo a mí me pasó lo mismo un consejo trata de obtener todo el conocimiento que puedas y sigue mi hijo ángel cocha ah gracias sí no a ver qué dijo don ángel cocha muy bien listos entonces ahora sí queda jóvenes tema explicado esto ahora vamos jovencitos ahora sí a esta cuestioncita que es un poco densa un poco un poco espesa diría yo el tema de la política pero es muy importante que entendamos a ver ustedes habrán escuchado muchachos el tema de las ideologías políticas ¿verdad? qué derecha qué izquierda qué es esto bueno aprovechemos a dar una clasecita de esto es importante a propósito de que hemos acabado ya con la caída de uno de los dos regímenes verán vamos primero chicos qué es una ideología una ideología es un conjunto de ideas o supuestos es decir o hipótesis suposiciones en torno a cómo funciona o debe funcionar la sociedad tanto en lo político lo económico lo cultural y lo científico etc es una ideología es un conjunto de principios de ideas de supuestos con los cuales nosotros nos orientamos en la realidad con la cual nosotros actuamos en la realidad para que se entienda un poquito mejor pensemos con mucho respeto en una religión que es lo que le obliga a un creyente la religión católica a creer ciertas cosas a actuar de determinada manera a cumplir con determinados rituales ejemplos la primera comunión la confirmación el matrimonio eclesiástico el asistir a misa el velar por el prójimo ya todo eso es una manera de actuar en el mundo que ustedes la aplican en función de todo lo que sostiene la religión católica y lo mismo ocurre para los musulmanes para los judíos ya algo así ya eso es una ideología este sistema de ideas que me permiten actuar e interpretar el mundo es decir pensemos miren lo poderosa que es una ideología para los muy respetables cristianos protestantes sobre todo los evangélicos que es lo que sostienen esto que está ocurriendo del COVID-19 es una muestra de que se acerca al fin de los tiempos y que nuestro señor Jesucristo está por llegar ojo lo digo con respeto ya se dan cuenta es decir el COVID-19 no es producto de una especie de mutación normal que ocurre entre las bacterias entre los virus bueno aquí ya sabemos que esto es un virus ya saben las diferencias entre virus y bacteria un virus es literalmente una cosa sin vida es un pedazo de proteína mientras que las bacterias ya son técnicamente organismos vivos bueno pero no nos metamos en ese análisis técnico entonces que es para la persona que desde la perspectiva protestante evangélica ve el problema es las señales que ya nos alertó la Biblia en el Antiguo Testamento es un indicador que estamos experimentando el fin de los tiempos mire eso es una manera de interpretar la realidad no nos metamos a juzgar si equivocada errada buena o mala no es una manera de interpretar la realidad entonces que hace alguien que cree eso pues probablemente ni se preocupe que se yo en estarse enterando de si hay una vacuna o no no porque es señal del fin de los tiempos esto tiene que pasar probablemente diga que ya no hay nada que hacer es voluntad del Altísimo me comprende en cambio para alguien que no tiene o no tiene ese grupo de ideas alguien que por ejemplo no pregone alguna creencia dirá no esto es parte de los procesos naturales dentro de un mundo en el que cada vez los microorganismos o este tipo de situaciones van mutando se van creando van desapareciendo pero como lo muestra la historia en el caso de la peste negra o en el caso de muchas otras pandemias tendrá que pasar se inventará una cura probablemente pasará mucho tiempo habrán muchos muertos pero pasará me comprenden entonces lo mismo ocurre en política ahora el tema de la izquierda y la derecha ah veamos los componentes cuáles son los componentes de las ideologías políticas una idea del sistema y un programa de acción ya esto de la idea del sistema o representación del sistema chicos aplíquenlo al COVID-19 una representación del sistema sería desde la perspectiva de alguien protestante todas las desgracias que ocurren son culpa de la humanidad y cada virus que se presenta es una señal de que se acerca el fin de los tiempos esa es una representación del sistema si me comprenden es decir toda cosa que hagamos precisamente son cosas que tienen que ver con el pecado original y en este caso el COVID-19 es una señal de que se acerca a la segunda venida de nuestro señor Jesucristo es una representación del sistema y un programa de acción pensemos nuevamente en un cristiano evangélico protestante con mucho respeto si su representación del sistema es que cualquier cosa que nos esté ocurriendo es culpa de nosotros por el pecado original o que forma parte precisamente de los designios que Dios tiene para nosotros y es un indicador del fin de los tiempos ¿cuál es el programa de acción? arrepentirse formar estas células familiares en donde se reúnen adorar a Dios orar comprenden es el programa de acción es decir ¿qué hago ante esta manera en la que yo entiendo el sistema? en el caso de los católicos y como se interpreta el mundo también el mundo es producto de la voluntad divina programa de acción hay que asistir a misa tenemos que confesarnos hay que hacer la primera comunión bautizarnos la primera confusión la primera confusión iba a decir la primera comunión la confirmación y la primera confusión fue un error pero me salió bien algún rato hago una broma de esto la primera confusión la primera comunión la confirmación el matrimonio vestido de blanco si me comprenden y ahí está la representación del sistema ¿cómo conciben mis principios? la realidad y el programa de acción ¿qué hago ante eso? lo mismo es en las ideologías entonces habrán escuchado ustedes el tema de la izquierda y la derecha ¿dónde nacen curiosamente estas ideas de izquierda y derecha? las ideas de izquierda y derecha chicos nacen en la revolución francesa recuerden que la revolución francesa se da en el año de 1989 y recuerden ustedes chicos que en el caso de la revolución francesa de 1989 se acuerdan que hubo un momento en el que se convoca a los famosos estados generales en donde el rey no tiene más remedio que convocar a la nobleza al clero y a la plebe para reunirse a debatir y ahora ¿qué hacemos? Francia está hundida en la crisis es decir hay sequías no hay que comer ¿qué hacemos? ¿se acuerdan los famosos estados generales? pero resulta que luego el pueblo la plebe dijo no va a importar que digamos nosotros porque ellos nos ganan en peso en votos así ellos sean menos que nosotros vean el clero y la nobleza representaban apenas el 2% pero el peso de las decisiones de sus decisiones era mayor que el 98% de las burgueses y los artesanos los campesinos esta gente la plebe dijo ¿y para qué rayos? voy a participar de eso si siempre terminan imponiendo sus decisiones entonces ah sí que ante el despecho de eso deciden salirse de estos estados generales para crear una asamblea nacional una asamblea nacional en la que aquí queremos que cada voto valga un voto no es que porque eres de la nobleza tu voto vale el triple que el mío porque soy plebeyo no, no vamos a una asamblea en la que las cosas sean justas entonces se crea la asamblea nacional y muchos nobles y muchos clérigos se pasaron a esa asamblea porque entendían que era lógico todos los votos deberían valer lo mismo pero obviamente para el rey y para la nobleza eso no tenía sentido entonces así chicos ¿por qué les cuento esto? porque en esa asamblea nacional cuando se empiezan a reunir ya para debatir qué hacemos con Francia será bueno que sigamos con el rey había unos que decían acabemos con la monarquía como ocurrió por ejemplo con Estados Unidos es decir se reveló ante la monarquía inglesa nosotros acabemos con la monarquía recuerden eso unos eso unos pero había otros en cambio que decían no, no, no no acabemos con la monarquía mantengamos la figura del rey pero ahora el rey tiene que estar regulado por un parlamento entonces esas eran las dos posturas en el proceso revolucionario unos a favor de acabar con la monarquía otros a favor de una monarquía modernizada que pierda poder que el poder recaiga en un parlamento ¿se acuerdan? entonces ¿por qué les cuento esto? porque justamente en esa asamblea a la derecha se sentaban los que defendían la monarquía y a la izquierda se sentaban los que defendían la abolición de la monarquía ¿de ahí qué? a partir de ahí derecha serían aquellos que no quieren que el sistema cambie o sea no quieren cambios radicales en el sistema el dejar de al rey con algún tipo de control implicaba de alguna manera eso ¿para qué votar al rey? porque no le dejamos y sobre la base de ese sistema permitimos la participación del pueblo pero la izquierda en cambio desde ahí quedará como la que lucha por los cambios la izquierda será la ideología que lucha por los cambios por un cambio del sistema es decir cambiar la monarquía absolutista por una república constitucional si me hice comprender ¿verdad? ahí nace el término de izquierda y derecha si está claro entonces en términos generales ojo la derecha viene a ser el grupo de gente que en política no está a favor de cambios radicales está a favor de que se hagan ajustes dentro del sistema tal como están las cosas pero sin cambios radicales que se hagan ajustes es decir que sigamos jugando con las mismas reglas en cambio la izquierda es aquella que busca que se jueguen con reglas diferentes por eso se dice que los derechas los de la derecha serían prosistema es decir los que defienden el estado normal de las cosas el estado de las cosas como está ahora claro hay que tratar de tomar medidas para que cada vez ese estado sea un poquito mejor mientras que la izquierda lo que cree es un cambio de las cosas ya entonces ahí nacen los términos en esta lógica de izquierda y derecha los de la derecha no buscando cambios radicales tratando de hacer ajustes pero preservando las cosas como son debe haber un rey debe haber una nobleza pero hay que darle un poquito más de concesiones a la plebe mientras que la izquierda no no debe haber monarquía se acabaron las noblezas se acabaron los privilegios de sangre o de apellido todos a empezar en un sistema en el que sea más justo comprenden ahora vamos viendo chicos esto es muy interesante permítanme no me acostumbro mucho a a que no se me vea es como que muy impersonal y veo que no va a estorbar mayormente déjenme ajá listo ahí sí ahí les puedo acompañar muy bien listo entonces ahora vamos a ver esto es muy importante jovencitos ya que es un poquito denso la materia pero voy a tratar que sea digerible queda entendido históricamente como empieza la izquierda a la derecha vamos a ver ahora verán esto es clave para que entiendan esto les va a servir para que sean unos tipos interesantes cuando hablen con sus familias de política ya entonces verán porque se habla tanto del neoliberal neoliberalismo porque ustedes escuchan tanto y el rol del estado verán en esto vamos a ver izquierda y derecha veamos el rol del estado vamos a ver porque aquí hay un factor común a estas dos ideologías como conciben la acción del estado en la sociedad y que es el estado el estado no se olviden chicos es la forma es una forma de organizarnos es una forma de organización el estado está compuesto por tres elementos población es decir ustedes yo población territorio es decir un espacio geográfico y algo más abstracto aún soberanía población gente territorio un espacio geográfico y soberanía para que un estado sea estado en otras palabras no debe depender de nadie más más que de su misma gente esa es la soberanía ¿qué es la soberanía? cuando se dice que alguien es soberano sobre sí mismo cuando tiene la capacidad de decidir soberanía sobre su cuerpo implicaría que si usted les da la gana tatuarse ponerse un piercing y peinarse estilo punk pues es su derecho ustedes son soberanos porque su cuerpo es la soberanía en el caso del estado nosotros los que vivimos en este territorio decidiremos cuál es la mejor manera de salir adelante si queremos ser comunistas si queremos ser capitalistas es nuestra decisión nadie nos la puede imponer desde afuera eso es técnicamente un estado población territorio y soberanía ahora ¿qué es lo que le hace funcionar al estado? un montón de instituciones por ejemplo un estado necesita policía fuerza aérea un sistema un SRI que cobre impuestos ministerios de salud educación cultura para gestionar esas distintas carteras necesita bancos necesita escuelas colegios universidades necesita un sistema bancario es decir el estado es una forma de organización institucionalizada regulada que tiene principios y cuáles son los principios que rigen al estado los principios que se establecen en la constitución entonces la constitución es esa especie de pacto común ese acuerdo entre todos para poder vivir dentro de ese territorio con esa población de manera soberana necesitamos instituciones un gobierno sistemas de rentas internas colegios escuelas fuerzas armadas personal de limpieza personal de agua potable entonces miren eso es hay instituciones y además hay leyes hay principios hay una constitución que ampara por ejemplo en la constitución se determina cómo vamos a cambiar de presidente cada cuatro años cada cinco cada seis a través de qué voto electrónico voto directo voto indirecto si es que tenemos un parlamento una asamblea si somos una monarquía constitucional o una república eso eso es eso significa una organización social institucionalizada legal aceptada por todos y que necesita del funcionamiento de otras instituciones que en este caso obviamente pues hay instituciones públicas y hay instituciones privadas ya ahora vamos viendo si entendieron eso chicos cómo es lo que izquierda y derecha entienden cómo debe actuar el estado en la sociedad el estado es nuestra forma moderna de organización vean hay estados laicos como el nuestro y hay estados teocráticos como el de Irán pero son estados porque hay instituciones hay una constitución en este caso en los estados teocráticos es el Corán hay un gobierno ya entonces vamos a ver veamos cómo concibe el rol del estado en la economía para la izquierda el estado debe ser intervencionista y hay esta famosa palabra es decir el estado recuerden ustedes debe intervenir debe regular debe actuar debe establecer leyes antimonopolio debe establecer leyes para por ejemplo que haya educación pública educación gratuita salud gratuita porque qué pasa si no hay educación y salud gratuita que tienen que ser gestionadas por el estado la gente que no tenga para pagar un hospital o educación se quedará morirá o se quedará ignorante entonces eso implica un estado intervencionista el estado tiene que ser una especie de garante muy fuerte de los derechos sociales si está claro pero miren cómo concibe en cambio la derecha la intervención del estado debe ser mínima es decir para los de derecha lo que cuenta sería ojo estas son explicaciones lo más sencillas posibles no es como explicarle políticas a un niño y esto no significa ofenderles pero así llámonos cómo explicar política a un niño esto es mucho más complejo pero la derecha en cambio dice el estado ese enorme aparato que está rigido por un gobierno debe ser su intervención mínima debe dejar que sea la iniciativa individual la iniciativa privada las leyes del mercado de la oferta y la demanda las que determinen el accionar de las personas por ejemplo debe ser la empresa privada la que administra los colegios las escuelas el agua potable porque la propiedad privada a diferencia del estado es una mejor administrador dirán porque el estado dicen es un pésimo administrador ¿por qué? porque el estado no está preparado para actuar como empresario en cambio ¿quiénes sí estamos preparados para actuar como empresarios? nosotros dirá la derecha por lo tanto ¿quiénes haremos mejor la administración de lo que la sociedad necesita? nosotros no el estado eso significa un intervencionismo mínimo o sea obviamente debe haber leyes pero el intervencionismo debe ser mínimo el estado no debe meterse a fijar precios el estado no debería meterse a definir si la educación es pública o pagada debe ser las leyes del mercado habrá colegios dirános de derecha que cobren 5 dólares la pensión y ofrecerán una educación 5 dólares pero habrá colegios que le cobren una pensión de 2 mil dólares y le ofrecerán una pensión de 2 mil dólares es decir usted tiene de dónde escoger si tiene 2 mil dólares métase a un colegio de 2 mil dólares si tiene 5 métese el de 5 y va a recibir educación de 5 me comprende pero todo debe estar gestionado por la misma sociedad en competencia no el estado miren en los asuntos éticos que promueve la izquierda la intervención del estado en la ética es decir en Oswald debe ser mínima aquí la izquierda lo que dice es carambas la gente tiene derecho a ser libre tiene derecho a pensar a creer a sentir lo que quiera mientras que dice en cambio la derecha debe ser intervencionista es decir aquí vea es al revés mientras que la izquierda dice cada quien es libre de creer no que se le pegue la gana el estado no tiene por qué imponer una religión por ejemplo los de la derecha tienen tendencia en cambio en términos generales e históricos a imponerle García Moreno un estado entregado al sagrado corazón de Jesús vea la derecha ojo esto está repito en términos muy resumidos muy simplificados las derechas miren son pro sistema si es que la religión cristiana es la que ha primado en América para qué tenemos que ser tolerantes a otras religiones que son ajenas históricamente a la nuestra por eso por ejemplo los de derecha les suelen tildar de curuchupas es decir los que defienden las creencias defienden la estructura familiar por eso para alguien de derecha el tema de la legalización del aborto o el tema de la legalización del matrimonio LGBTI no es bien visto porque eso altera el orden entre comillas natural de la sociedad mientras que la izquierda más progresista tendrá que estar abierta a eso más tolerante a la igualdad de género me comprenden veamos en el bienestar social que sostiene en general los de la izquierda sanidad pensiones educación deben estar a cargo del estado porque caso contrario habrá un desequilibrio tal que sólo estudiarán los que tengan plata en cambio miren lo que dice la derecha las empresas privadas la iniciativa privada deberá encargarse de aquello se dan cuenta cómo en la derecha se tiende a beneficiar más al estado normal de las cosas es decir que los que ya tienen de por sí poder crezcan su poder porque tienen a cargo zonas sectores estratégicos de la sociedad la educación la vivienda y como les digo habrá colegios que se abrirán para gente a cinco dólares pero recibirá una educación de a cinco dólares me comprende habrá colegios que funcionen a pensiones de dos mil dólares pues recibirá una educación de dos mil dólares con inglés francés y alemán con bachillerato internacional con todos los programas para que usted por poco y salga atleta que compite en las olimpiadas mientras que en la de cinco dólares está con las justas lee escribe multiplica divide suma por ahí un trinomio cuadrado perfecto por ahí medio medio hablando trastosamente el español y se acabó pero bueno se educó me comprende en los asuntos económicos y financieros la izquierda promueve la seguridad económica es decir la regulación de la economía regulación de bancos es decir el estado se encarga de ver y de determinar leyes para preservar la seguridad económica en cambio miren la derecha hacia la libertad deje que las leyes de oferta y demanda sean las que establezcan porque según la derecha el mercado tiene una especie de mano invisible es decir el mercado se regula solito si la gente actúa racionalmente el mercado se regula solito nadie podrá venderle algo carísimo porque el mercado se encargará de brindarle la información para que usted diga este señor me quiere vender esto en dos mil dólares que está loco el mercado que está estableciendo que eso cueste máximo quinientos entonces el señor se quedará toda la vida con su producto porque lo quiere vender a dos mil porque no está a tono de la información que dice el mercado el mercado máximo está pagando quinientos no sé si han visto este famoso programa en los canales de cable el precio de la historia se dan cuenta ahí está ese es el ejemplo de lo que implica el libre mercado va alguien con qué sé yo una una un arma de las de la primera guerra mundial el rick el pelado este dice ahora está espectacular interesante no sé nada voy a traer un experto que hace el experto evalúa dice si esto es un arma de la primera guerra mundial es más probablemente esta sea la única entonces que le pregunte al rick le dice mira y cuánto cuesta que le dice inmediatamente el experto mira los el mercado de coleccionistas daría la vida por esto y como yo sé que esto es probablemente lo único que hay el único miren el mercado te estarán dando 10 mil dólares se dan cuenta eso es lo que estaría dispuesto a pagar cualquier coleccionista y resulta que el pana este que va con el arma cuando el rick le dice cuánto esperas recibir 500 dólares el otro pensando que era una chatarra resulta que el mercado está dispuesto a pagarle 10 mil que le suele decir el rick quieres 500 toma que le dice el otro no no sea sapo rick me acaban de informar que el mercado está dispuesto a pagar 10 mil dólares dame los 8 y empieza el regateo ese es libre mercado nadie viene a decirle a rick en cuánto debe comprar eso ni nadie le viene a decir al señor en cuánto debe vender es la libertad del accionar humano en función pero de la información que les da el mercado el señor nunca va a venderle en 500 ahora que se enteró que el mercado está dispuesto a pagar 10 mil y el rick tampoco va a pagarle 10 mil porque hay gente que dice si está en 10 mil dame 10 mil el rick le dice que no sea tonto yo tengo que ganar algo si le compro en 10 mil para vender en 10 mil que gano entonces yo le doy 5 y empieza el negocio ya hasta que termina vendiéndole en 6 el otro pensaba llevarse 500 se llevó 5 mil 500 más y el rick ganará 4 mil dólares ya en cambio en la izquierda que implicará que habrá un estado que determine cuánto cuesta eso entonces se da cuenta que estímulo hay o sea yo tengo esto pero el estado me dice que esa cosa solo la puedo vender en 600 el rick en este caso si estamos de un mundo socialista suponiendo diría déjeme llamar al estado disculpe señor presidente estoy haciendo una parodia no me vienen a traer un arma de la primera guerra mundial disculpe cuánto es el precio máximo en la que puedo me puede vender listo dice papá ha estado que máximo 500 qué dirá el rick suponiendo yo te doy 100 el otro dirá no pues me enteré que en eeuu están pagando 10 mil si le dirá el rick del rick socialista pero no estamos en un mundo capitalista papá estado me dice que en 500 yo te doy 100 el otro le dirá no bueno te hará probablemente si logra escapar se va a los estados unidos y venden 10 mil me comprende entonces eso es un poco piense siempre entonces en el rick comunista y en el rick capitalista para los que no han visto el precio de la historia pongan en youtube el precio de la historia y ahí van a ver a lo que me refiero es un lugar un lugar en donde compran antigüedades venden es un lugar donde bueno ahí van a ver no sé pensen siempre en el rick como actuaría el rick capitalista de derecha como actuaría el rick el rick socialista de izquierda en los asuntos de cambio permanencia del orden social bien los de la izquierda son partidarios del cambio es decir que si es que hoy se está respetando el tema de la diversidad de género las sociedades deben ir a tono en cambio los de derecha son más reacios ellos prefieren el orden establecido la familia mamá papá hijos alguien de derecha estoy hablando en promedio no pensarán que todo el de derecha es así esto los humanos no somos fórmulas matemáticas ni tampoco es una ciencia exacta es política pero en promedio alguien de derecha será bastante reacio chuta no pues como vamos a atentar a la familia como vamos a atentar a la religión de nuestros ancestros como vamos a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo no 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 en cambio la izquierda es más abierta a eso los progresistas vea el cambio o permanencia social para los de la izquierda la sociedad es cambiable maleable para la derecha es fija es decir y a todo lo que desde hace tiempo se instauró como el creer que hay gente superior e inferior así es dirán los de la izquierda las de la derecha es que así es así es tradicional así nos hemos manejado por eso chicos ya vamos a ver los términos que se utilizan para entender esto hay otros términos más chéveres pero ya está espero que esté entendido lo que significa en términos generales promedio izquierda y derecha muy bien ahora vamos el gráfico de Nolan hoy ya no se habla tanto de izquierda y de derecha hoy más bien se habla de progresistas y conservadores ya se habla de liberales totalitarios muy bien pero como pueden ver cuál es la mejor guía para no perdernos izquierda derecha centro arriba abajo ya verán este se conoce como el gráfico de Nolan se llama Nolan por el sociólogo que lo desarrolló para permitirnos de alguna manera entender esto de una manera sencilla porque es muy complicado a veces esto muy bien entonces veamos miren se acuerdan la derecha se les conoce como los conservadores y miren de dónde viene la palabra conservador de conservar conservar que el orden histórico de las cosas los hombres son los que salen a trabajar las mujeres a cuidar a los hijos y la religión histórica en nuestro país es del catolicismo por eso es que cuando el el hoy al faro sale con su estado laico fue tachado del mismísimo satanás el anticristo ya les voy a explicar por qué porque obviamente un país en el que priman los valores conservadores que alguien venga a intentar socavar esos valores es acusado de ser el anticristo el mismísimo satán y así literalmente de eso le acusaban a el hoy al faro porque recordarán ustedes que él fue promo promo promotó de la revolución liberal ahora va ahí entendiendo entonces el conservador ya hemos analizado lo que implica en el caso del estado el conservador el orden de las cosas cambios que sean mínimos pero no cambios radicales mientras que el progresista ya hemos visto tiene las tendencias a buscar siempre estar un paso hacia adelante si hay tolerancia a los matrimonios entre personas del mismo sexo pues tenemos que tolerarlos ahora la gente tiene ese derecho a vivir su sexualidad y sus preferencias personales y el estado debe garantizarlas debe haber leyes que permitan y que no se haga esto de manera clandestina que no sean las personas estigmatizadas si está claro ahora miren Nolan para explicarnos esto utiliza dos ejes la libertad económica y la libertad personal y aquí ven ustedes porcentajes entonces vamos a ver los conservadores cuánta tolerancia cuánta libertad económica ya libertades económicas lo máximo posible porque recuerden que el conservador lo que lo que lo que quiere es la libertad para la empresa para el empresario por eso los conservadores promulgan muchísimas cuotas de libertad económica pero qué pasa con los conservadores bajas cuotas de libertad personal porque desde la perspectiva de un conservador el estado debe definir la religión los sistemas de vida defender a la familia defender los valores se dan cuenta entonces miren ese juego muchas libertades en lo personal es decir el estado que no se meta tanta regulación pero en lo personal el estado sí tiene por ejemplo servicio militar obligatorio un conservador de derecha dirá el servicio militar debe ser obligatorio alguien progresista dirá no debe ser voluntario la gente debe decidir si quiere o no pertenecer o servir durante un año a las fuerzas armadas porque se le tiene que imponer desde la ley por eso es que miren ahora el servicio militar es voluntario antes era obligatorio si usted no cumplía tenía que ir al comando conjunto a sacar un documento que decía remiso sancionado es decir aquel que no quiso pasar la conscripción y no porque sea cobarde sino que porque en mi caso yo quise seguir estudiando en la universidad pues no era lo mío la vida militar y así hubo muchísimas personas que no fueron al servicio militar pero antes era obligatorio y si no iba a tener que pagar una multa y quedaba como remiso sancionado hoy no bueno vamos entonces si está claro ahora veamos el progresista el de izquierda entonces ¿qué pasará con el progresista de izquierda? ay perdón ¿qué pasará con el progresista de izquierda? el progresista de izquierda en cambio dirá cuidado la economía debe estar regulada es decir bajas dosis de libertad económica recuerden porque el progresista dice el estado tiene que regular porque si no es un desmadre los banqueros harían lo que les da la gana los millonarios harían lo que les da la gana entonces necesita de ley el estado regular la economía pero en cambio el progresista en términos de libertades personales altas dosis de libertades personales la gente decida si quiere ir al ejército al cuartel que no sea obligatorio que la gente decida qué religión creer si quiere ser ateo cuál es el problema si ama a alguien de su mismo sexo pues el estado debería garantizar y respetar y proteger ese derecho me comprende por eso hemos visto que él está el estado desde el progresismo el estado debe ser intervencionista en lo económico pero en cierta manera bastante tolerante en lo personal vamos con los liberales luego entenderán qué es el neoliberalismo liberal miren los liberales están arriba de progresistas conservadores y el centro qué significa eso los liberales el liberalismo recuerden de John Locke de Adam Smith para los liberales total libertad en lo personal total libertad en lo económico el liberalismo es una doctrina política económica y social que lo que busca es la total apertura al individuo a su realización como persona en lo económico y como persona en lo ético es decir el liberalismo dice señores puta si la gente si quieres tomar un trago el domingo a las 12 de la noche debe haber una licorería abierta a esa hora porque tú tienes el derecho a pegarte un trago a esa hora ahora que si te pegas cuatro tragos y te atropellaste a alguien o te accidentaste paga las consecuencias de la libertad que tienes cuidado la gente cree que el liberalismo es libertinaje no liberalismo es mira tú quieres emborracharte quieres pegarte el bareto pégatelo pero respétalo o sea no te lo vayas a pegar en la vía pública métete a tu casa y drogate lo que quieras quieres beber bebe ay ay licorerías 24 7 pero si es que chocas un carro te chocas tú o matas a alguien tienes que ir preso pues no es que ejerzo mi libertad y luego allá las responsabilidades pero tú tienes derecho a emborracharte si por este ejercicio de tu libertad atentaste contra la vida de alguien pagas las consecuencias me comprende y el liberalismo el liberal dice 100% de libertades económicas los individuos deben tener derecho a tener la capacidad de invertir en negocios y que el estado no se meta a fastidiar o si se mete a fastidiar se meta en lo mínimo por ejemplo dentro de lo económico un liberal dice debería haber libertad de contratación no debería haber leyes laborales no debería haber una ley de salario mínimo que sea las leyes del mercado la que determinen por ejemplo que suele ocurrir en navidad chicos sino que en navidad ocurre que de repente el mi juguetón mi juguetería demandan más jovencitos para trabajar en las cajas más percheros vean entonces que ocurre en navidad sube la demanda de trabajadores pues que ocurre según los liberales así debería funcionar o sea conforme hay demanda de gente las empresas deberán contratar pero cuando baje la demanda deberían ser libres de despedir me comprende es decir las libertades económicas extremos pero brutales pero así mismo las libertades personales esas son las ese es el liberalismo ahora el neoliberalismo será exactamente lo mismo pero ya les cuento por qué se llama neoliberalismo el totalitarismo en cambio bajísimas o nulas dosis de libertad personal y bajísimas o nulas dosis de libertad económica porque los totalitarios son las dictaduras los gobiernos totalitarios son los gobiernos con las monarquías absolutistas que hacen lo que quiera con los dictadores que pueden ser de derecha o izquierda lo genial del totalitarismo es que los totalitarismos pueden ser de izquierda o de derecha ejemplos de totalitarismos de derecha los fascismos se acuerdan cuando veíamos el fascismo y ejemplos de totalitarismos de izquierda los comunismos al estilo soviético al estilo no al estilo chino Mao Zedong se acuerdan este famoso salto adelante la gente tenía que ir obligatoriamente a trabajar en las fábricas luego se acuerdan en la segunda fase del plan quinquenal al campo y si no quieres te matamos y si quieres que bueno pero te vas a morir de hambre o de cansancio porque no vas a aguantar ese rol ya se dan cuenta hay totalitarismos de izquierda hay totalitarismos de derecha hay liberalismos más inclinados un poquito hacia acá y otros más inclinados hacia acá es decir no hay estados necesariamente químicamente puros y finalmente el centro el centro es del que baila al ritmo del que le toque si se dan pues llama centro es decir el centro de hecho hay la centro izquierda y la centro derecha no podemos hablar de esto esto no esto no pero si de esto centro izquierda es decir alguien que está en el centro trata de congeniar con todos pero cuando se trata de tomar decisiones en lo económico más se inclinará a las restricciones ahora si es que usted es de centro derecha cuando se trata de decisiones económicas más se inclinará a libertades porque así piensan los de la derecha me comprende entonces el centro es el que baila el merecumbé el que baila el vallenato el que baila el reggaetón según la música mientras que los otros de alguna manera están bien posicionados y debería ser así es decir usted más o menos debería saber quién es conservador por su accionar por su concepción del sistema quién es progresista por su accionar o por su concepción del sistema quién es liberal quién es totalitario finalmente para que se entienda aún mejor si por si acaso todavía esto no está bien procesado siempre utilizo el ejemplo del padre y de su hijo adolescente que se acerca y le dice a su padre papá me voy a hacer un tatuaje pero no sólo en el brazo en todo el cuerpo incluido el rostro he visto que hoy no hay algunos que se tatúan todo el rostro que se tatúan las zonas íntimas que se tatúan hasta por dentro de los ojos bueno una cosa de locos ya suponiendo vamos a este caso le dice padre mío o madre mía no importa pongámosle a la madre que también vayan a decir sólo los padres ya listo hagan de cuenta papá o mamá no hay lío me voy a hacer un tatuaje en todo el cuerpo incluido el rostro vamos a ver qué le dice el papá liberal o la mamá liberal es tu vida tú decides lo que quieras para tu cuerpo pero asumirás las consecuencias ya ya papá chévere gracias perfecto ándate papá pero sabes que me están faltando 50 dólares para el para el tatuaje como consiguete tú eres dueño de tu cuerpo tú eres dueño de tu vida tú eres dueño de tu economía se dan cuenta pero ojo el liberal le dirá seguro que te va a tatuar la cara no has pensado que si es que ya sales de la universidad y con la cara tatuada tendrás algún problema en conseguir trabajo no papá tranquilo si yo voy a ser empresario y eso a mí me va a dar la posibilidad de gestionar mi vida bueno chévere listo tres años después regresa el chico con el papá y le dice papá no consigo trabajo no seas malito hazte un préstamo o mejor consígueme un trabajo tú tienes contactos en el nombre ¿cómo? no te dije que tú eras libre de hacerte el tatuaje y no te dije acaso que esa libertad tú debías gestionarla luego asumiendo tus consecuencias perdón un ratito ¿aló? ¿cómo te va? dime rapidito hermano porque estoy en clase mándame un mensaje no te escucho nada mándame un mensaje de audio ya muchachos entonces si se la cuento es liberal tú tienes autonomía personal y tienes autonomía económica si quieres hacer el tatuaje consíguete tú el dinero como tú quieras tienes que vender tu cuerpo hazlo eres libre y pues tienes libertad personal hazlo pero asume las consecuencias ahí está luego regrese le dice al papá consígueme un trabajito porque este tatuaje no me impide la gente que me quiere contratar me ve con desprecio toma tu dulce si está ¿qué le dirá un padre conservador por dios ¿cómo vas a tatuarte dentro de la tradición familiar los valores no la tradición no tenemos nadie tatuado así no, no, no no, no por la tradición yo la verdad no te apoyo en eso pero bueno si quieres hacerte ya es tu problema pero vas a hacer que de armar a la familia nadie dentro de la familia se ha tatuado oye me comprende ¿qué le dirá un padre progresista hazlo hazlo tienes todo el derecho de hacerlo ¿no? y es más ¿cuánto te falta? 20 dólares ya toma los 20 dólares para que te hagas ya me comprenden ¿y qué hará un padre totalitario una madre totalitaria? carajo aquí el que manda soy yo aquí no te me haces nada no te me tatúas ni medio corazón porque aquí el que manda soy yo pero papá pero papá mira yo ya tengo el dinero reunido y trabajado repartiendo periódicos y además ya ya soy mayor de edad me vale mientras estés bajo mi casa estas aquí mando yo me comprende y uno de centro pues ¿qué tal si amaneció ese día? tuvo una buena noche con su esposa amaneció feliz papá me voy a hacer un tatuaje ya mi hijo listo no hay lío en toda la cara sí no importa ¿qué tal si pasó una pésima noche con la esposa? no aquí se hace lo que yo digo ya se dan cuenta el de centro dependería probablemente como amaneció o que está leyendo últimamente es decir reaccionaría más en función ¿no? ¿qué implica? o qué tal si por ejemplo el taita está con un amante y para disimular la situación el cargo de conciencia le dirá al guagua ya no hay problema este es más yo también yo te doy toma ¿pero qué tal si en cambio el taita sabe que tiene un amante tiene cargo de conciencia pero el guagua se le jaló el semestre no no te me haces me comprenden eso un poco es del centro ¿ya? sí quedó claro creo que de una manera bastante práctica y bastante lúdica de que ustedes entiendan ¿qué es esto de las ideologías? ya les voy a contar un poquito más en detalle el tema del neoliberalismo no sé si hay preguntas vamos a ver chicos a ver profe ¿cuál es la diferencia entre sistema democrático y federal? estás estás comparando manspreas con manzanas no puedes comparar democracia con sistema federal ya te explico lo que es el sistema federal pero aún quedan rasgos con las dictaduras de China y Corea del Norte además de Cuba escríbele al profe y le muestras dice compañeros yo sigo con una dúlaro del Apolo 11 dice profe ¿cuál es la diferencia entre sistema democrático y federal? eso te digo no se puede estás comparando peras con manzanas mis papás son totalitarios de Atenea ya exactamente entonces si tus papás te dicen que tú tienes que hacer lo que ellos dicen incluso si tú fueses mayor de edad estás ante papás totalitarios y si te dicen además y te me casas por la iglesia de blanco ¿sí? comprende no te tatúas ni la línea del ojo chuta pero ya están ya ven ustedes con sus con sus con sus cosas Oscar y el liberalismo igual el totalismo puede ser progresista y conservador claro pueden haber totalitarismos como desde derecha no hablemos de totalitarismos conservadores o progresistas hablemos de totalitarismos desde derecha como los fascismos al estilo nazi al estilo Mussolini y los totalitarismos comunistas al estilo Mao al estilo Stalin al estilo Kim Jong-un al estilo los hermanos Castro dice entonces el liberalismo sería el extremo de un conservador y el totalitarismo sería el extremo de un progresista claro la ubicación en esta patriz nos da a entender eso ¿verdad? profe y el estado ecuatoriano ¿a qué lado está izquierda o derecha? uno puede darse cuenta en función de las medidas que toma un gobierno por ejemplo el caso del exmandatario Correa era clarito que era de izquierda el tema de los impuestos a la adherencia el impuesto a la salida de capitales izquierda el estado debe regular debe regular la riqueza en cambio el señor Moreno si ustedes me preguntan claramente está marcado a la derecha Correa no habría permitido jamás que se aprueben leyes por ejemplo que vayan en contra de reducción de salarios despido de empleados jamás no lo digo cuidado vayan a pensar a ese profesor es el corruísta no yo en su momento sí fui un ferviente seguidor del exmandatario claro que hubo cosas que las hizo mal pero en general yo considero que hubo hubo mucha 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 intención correcta y muchas medidas correctas pero tal vez no fue muy entendido y además los ataques mediáticos fueron intensos entonces me comprenden no estoy tratando de defender cuidado al exmandatario pero en su contexto en su perspectiva no habría pasado jamás cosas como el hecho de que qué sé yo se reduzcan las jornadas laborales se habría visto alguna otra cosa pero en cambio para ese gobierno fue relativamente fácil ceder a las presiones de los grandes grupos de poder y bueno rápido eliminación de posibilidad de despidos reducción de salarios en ese gobierno les digo en el anterior gobierno por principios ideológicos no habría sido algo que se tome sí yo creo que debería tener ideas tanto capitalistas comunistas China se está convirtiendo en una especie de referente de lo que podría ser el futuro un estado pero no sé si ustedes quisieran como en el caso de China un estado que se mete en todo que regula todo usted no puede por ejemplo en China no hay Google no hay Facebook no hay Whatsapp China tiene sus propias redes sociales y cada cosa que usted publica está siendo constantemente monitoreada usted no puede ahí mandar al carajo como ocurre aquí a un presidente mande al carajo allá a Xi Jinping a ver si en una hora no le está cayendo la policía china o si es que no le bloquean las cuentas o sea si me comprende allá es así allá usted no tiene Google no tiene Facebook tiene las propias redes sociales controladas por cortafuegos chinos controladas constantemente por el cosa que allá pero en cambio en China de alguna manera la gente de la clase media está viviendo una época de relativa bonanza y prosperidad entonces China podría ser el ejemplo de lo que se nos venga una sociedad en la que necesita que le estén controlando una sociedad en la que necesita que haya alguien que imponga orden pero una sociedad en la que usted también necesita tener ciertas libertades para emprender me comprende probablemente por ahí sí profe las personas LGTB hoy en día alaban a Che Guevara y él fue el que puso trabajo claro si el haya es curioso no sé cuál será la razón por la que más bien lo usan como símbolo no sé la verdad pero en efecto el Che Guevara era homófobo claro es raro es extraño ya no puede dice yo creo que debería tener ya listo entonces ahí veo las preguntas Billy 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 muy bien ya está claro sí entonces es así como ustedes de ahora en adelante pues pueden comprender ya tienen una aproximación bastante lúdica de lo que implica la derecha y la izquierda ahora voy a responder la pregunta del estudiante que nos dice sobre el tema de no me voy a demorar mucho chicos del tema de entre una democracia y una cuestión federal no cuidado eso lo tienen encuentran en el manual de estudio ya veremos eso en su momento a ver cuando se refiere el compañero y me dice qué diferencia entre un estado democrático y federal como les digo es comparar pedra como es manzanas con peras lo que hay que comparar es qué es un estado unitario y qué es un estado federal por ejemplo permítanme los estados unidos es un estado federal brasil es un estado federal por qué pensemos en el caso de vamos a dibujar aquí américa del sur verdad ahí tenemos el golfo de guayaquil más o menos así es brasil no así ya acá tenemos el cabo el estrecho de magallanes listo ya brasil por ejemplo es más o menos todo esto no brasil ahora pensemos en ecuadorcito una cosita así qué es un estado federal un estado federal es un estado un país tan grande que es necesario hacer otros pequeños estados dentro de ese gran estado ya que ustedes ven hay el estado de sa paulo hay el estado de río bueno estado de sa paulo minas gerais ya algunos entonces un estado brasil es un estado federal porque está a su vez conformado de otros pequeños estados por eso en los estados unidos de américa verdad hay el presidente que tiene su sede en washington pero el estado de filadelfia el estado de new york el estado de new jays el estadio de etcétera los ángeles cada uno tiene su gobernador es como que es un estado dentro del cual hay otros estados y esos estados tienen cierta autonomía por ejemplo en estados unidos hay estados que tienen más impuestos que otros hay estados en donde se aprueba la pena de muerte y en otros no es decir se dan cuenta los estados federales son enormes estados que por su tamaño no podrían estar divididos en provincias chiquitas o peor aún tener una sola dimensión política entonces por ejemplo en el estado de brasil hay estados como el de zapaulo que tiene incluso sus propias leyes educativas mientras que en el estado que se yo de minas gerais tienen otras acá en este estado el gobernador ha dispuesto determinados impuestos acá no pero todos obedecen eso sí a un gobierno central que se encuentra en brasilia y cada uno además tiene representantes en el congreso general es como en washington o el donald trump es presidente de los estados unidos pero en el congreso hay senadores de todos los estados y es el senado recuerden el que en este caso tiene el poder de vetar las decisiones de trump ahora el presidente puede también tomar decisiones por decreto que no necesita consultar a la asamblea por ejemplo en el caso de lenin moreno él puede establecer el estado de excepción es de una atribución del ejecutivo no tiene por qué pasar primero por la autorización del legislativo pero cosas como aumento de impuestos cosas como leyes laborales eso tiene que pasar por la asamblea por eso es que toda esta serie de leyes de reducción de salarios tuvieron que pasar y tuvieron la veña de la asamblea pero en cambio el estado de excepción el presidente firma un decreto y listo entonces ese es un estado federal que es un estado unitario ecuador es chiquito que simplemente estamos divididos en provincitas cada provincita obviamente tiene su gobernador pero somos un estado unitario porque las mismas políticas rigen para todo el ecuador no es que en la provincia de tunguragua hay unas leyes educativas y en la de pichincha otras en cambio en un estado federal sí puede que cada estado independiente o autónomo tenga algunos aprueben el derecho por ejemplo al aborto otros no en otros estados haya tolerancia a la pena de muerte en otros no en ecuador si es que se va a imponer la pena de muerte se impone en toda la región en todo el país si está claro ahora se preguntarán ustedes pero profe el tema de la prohibición de los toros hay provincias que sí prohíben las fiestas bravas y en el caso de otras no ¿por qué? es porque eso fue consulta popular es decir en una consulta popular se estableció que dependiendo de las ideologías o los gustos de cada provincia se podrá o permitir las fiestas taurinas o no y esas medidas a nivel municipal regirán según lo que la gente haya votado de ahí que hay provincias en donde se tolera todavía las fiestas bravas pero en el caso de Pichincha Quito no el Cantón Quito no pero eso no implica que seamos un estado federal sino que se le ha dado la capacidad a cada gobierno autónomo que elija según su conveniencia comprendieron entonces se dan cuenta no tiene nada que ver con estado federal y democrático ahora puede haber estados federales democráticos y puede haber estados federales comunistas la unión soviética era un país con otras repúblicas era un estado federal pero comunista ahora puede haber estados unitarios democráticos y estados unitarios comunistas en el caso de Cuba es un estado unitario comunista en el caso de Ecuador es un estado unitario capitalista me hice comprender entonces por eso no era válido ahora se entiende porque decía que es comparar peras con manzanas son dos lo uno es la forma de organización política y la democracia es la sistema de gobierno si está claro jovencitos ya esto veremos con el tiempo esto está en el manual adelantarán ese manual es una maravilla chicos disculpen que que me exprese de esta manera tan tan efusiva pues que ahí está todo todo es increíble resumido concreto no pues si ustedes lo imprimen van a ver que les queda relativamente corto no porque ahora si yo me metí a profundizar más en cada una de se me quedaba una enciclopedia de unos cinco tomos no tenía sentido pues aquí está todo lo que iremos viendo y todo lo que ustedes tienen que ir trabajando por ejemplo miren aquí tenemos el tema de casos de estudio cuando veamos el tema de derechos los deberes del ciudadano esta maravilla verán si entonces mire aquí ha estado el mapita justo brasil es un estado federal méxico es un estado federal venezuela es un estado federal en cambio colombia ecuador perú son estados unitarios en todo el territorio rige un solo sistema político argentina es un estado unitario aunque grande pero ellos han decidido ser un estado unitario ¿cuáles tienen ventajas y desventajas la autonomía que pueden tener aquí pero esto puede generar en algún momento divisiones que alguien que se traslada de un estado a otro tenga que cambiar brutalmente porque acá hay unas leyes educativas y acá otras pero se va decidiendo en función de porque recuerden que en un estado tan grande como brasil hay mucha variedad ideológica entonces yo así puedo obedecer o dar cuenta en mi estado a lo que somos mayoritariamente aquí la gente cambio un estado chiquito como el nuestro miren o uruguay es paraguay aquí está uruguay ¿qué sentido tendría dividirse ser estados federales si son chiquititos puede dividir en provincias en departamentos el nombre técnico para estos estados federales a cada uno de sus componentes son estados el estado de Sao Paulo el estado de Minas Gerais lo mismo ocurre en el caso de Venezuela ahí me parece que el nombre es creo que son departamentos en el caso de Colombia son departamentos en el caso de Ecuador provincias lo mismo en el caso de Argentina y cada uno le va dando según su nombre pero la lógica suele ser más o menos la misma eso mis estimados estudiantes vean como lo prometido es deuda ustedes ahora ya están mejor ya están un poquito mejor informados de lo que implica el tema de las ideologías políticas y esto nos va a permitir entender mucho mejor lo que se nos viene en historia universal y en historia del Ecuador si está claro chicos para la siguiente clase vamos a estudiar un poquito el tema del neoliberalismo un poquito más que es algo que está un tema de discusión a lo largo y ancho de nuestra historia muy bien jovencitos yo les agradezco mucho por la conexión esperarán noticias en el grupo de whatsapp de cómo vamos a funcionar ya espero el día desde el día lunes con la plataforma para estar ahí sí calientitos abrigaditos todos de la misma línea del hockey y eso sí ya desde ya les pido mucho respeto mucho compromiso para lograr sacar adelante este aporte que como profesor de la casa de papel quiero hacer para brindarles el mejor servicio listo chicos les agradezco mucho nos estaremos viendo el día de mañana cierto mañana sábado tenemos clase chévere entonces mañana no se olviden de 8 a 10 con el profesor de la casa de papel cuídense mucho y nos vemos